Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Oro Videocoverage. Esta entrega cubrirá primero el arbolito este, el Sudobudo, luego nos iremos a por el rival Sack y finalmente terminaremos yendo a por el cuarto gimnasio. Vamos a por el árbol. Al árbol extraño no le gustó la regadera, el árbol extraño atacó. Cuidado. Allá vamos, Sudobudo nivel 20. Para ello tengo Jigwels. Y he comprado algunas Super Bowls. Vale, un golpe crítico. Nos ayuda a medias. Uy, yo también he recibido un crítico. Vamos a por las Bowls. Tengo 7 Super Bowls para lanzar, así que a ver cómo sale. ¡Ah, ya empezamos! En el ensayo se escapó de 6 Bowls. Incluido una básica. Se pone muy enfadadizo este Pokémon. Vamos a ello. Uno, venga. Uno, dos. ¡Qué diablos! Vamos a la azote. 30 PS. Vamos a ello. Uno, dos. No quiere. Entrar en el árbol. Demiéndome entrar en el árbol. Mira, esto ya es el colmo. Han empeorado la radio de captura en los juegos estos de Game Boy en la 3DS para tocar las narices. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Olé! Tenemos a Sudobudo. Ni hablar al PC. Bueno, ya tenemos al árbol. Ahora lo que necesito es preparar el equipo para enfrentarnos al reto de Sack. Nos vemos. Ok, gente. Vamos a por todas. Ya he aprovechado y he hecho alguna cosilla antes y vamos a empezar ya con este reto. El reto de las chicas del kimono. Tus Pokémon son encantadores. ¿Cómo luchan? Para ganar. Luchan para ganar desde hace años. Esta es la primera chica kimono. Uy, es Plareon. Y he puesto a Tyreion. Vale, cambiamos. Fuera Tyreion. Adelante G-Wells. Placaje, 77 PS. Látigo. No cambié la situación. Menos mal que estos son de nivel 17. ¿Cómo? Una pistolita Wayserlar. Y encima me hace un bajador de precisión. Pero no importa. Primera chica kimono hecha a polvo. Puntos de experiencia a tope para Tyreion y G-Wells. Vale. Uah. Gracias. Vamos a poner en este caso a Danna. Por si esta es la de Jolteon. Que no lo será. Será ahora de Vaporeon, seguro. Ico. Ah, no. Es la de Espeon. Danna viene bien por este. A no ser de que le haga a Pol. ¡Rayos! Ole. Magnitud 8. A cero. Dan además nos va a venir genial en el siguiente gym. Porque aunque sea de fantasma hay mucho veneno. ¿Te gusta mi pasador? Ah, un combate Pokémon. Pues claro, un combate. ¿Para qué vengo entonces? Zoe. Umbreón lleva. Vale, cambiamos a Dana por Cachas. A Staniel lo empezaré a entrenar en la próxima edición. Como odio a los bajadores de precisión. Que sea más rápido que yo no hay más. En tu boca. En tu boca. Vale, falla. Y yo acierto. ¡Mmm! Soy más guay que tú. Y Cachas llega al nivel 23. No me queda ningún Pokémon. Mejor para mí. Oh, eres tan mono. ¿Quieres luchar? Claro. Otra con la misma. Si no, ¿para qué vengo? A la hora esta es la de Paponeón. Vamos a cambiar a Cachas. Justo a tiempo. 56 veces. 51. Golpe de karate. Y... Ahora una patada baja. Más eficaz ha sido. Sí, dos. ¡Yish! Que me odian las arenas estas. Venganza. Me encanta. Vale. Dana nivel 24. Nos viene perfecto. Cuanta más experiencia consiga Dana... Nos irá mejor para ahora, luego. ¿Te gusta cómo bailo? Y también soy hábil con los Pokémon. Vamos a ver ahora qué es una magnitud. Se llama como una de mis buenas amigas. Bea. De Beatriz, claro está. Toma, magnitud 6. A ver si es suficiente para un caos técnico. Pues sí. Perfecto. Ya hemos acabado con las 5 chicas del kimono. O tú también eres bueno. Vamos a hablar ahora con el tío este. Las chicas kimonos no solo bailan. También son extraordinarias con los Pokémon. Yo siempre las desafío, pero nunca las he hecho ni algo nuevo. Vete, luchar ha sido como una danza. Ha sido un extraño combate. Me gustaría darte esto. De adelante, uno tuyo es... Ah, la M103. ¿Eh, qué bien? ¡Surf! Aún me acuerdo de ese. ¡Surf! Pero si yo creo que no había más. Han pasado 7 años desde eso. ¡7 años! Vamos a quitarle pistola a agua a G-Wells, que eso no hace nada. Le quitamos la pistola a agua y aprende. ¡Surf! Vamos ahora a curar al equipo. Que todavía nos queda aquí en Ciudad Iris bastante. Ok, curados. El problema es tener que esperar. Odio esperar. Maldición, por Johnny Rex. Eso es una locura. Ahora entramos aquí en la torre y aquí nos tendremos que enfrentar a Zack. Ese fastidio de chaval. ¡Ah, eres tú! Quería ser más fuerte y por eso has venido a por el Pokémon legendario que vive aquí. Esa es tu historia, ¿no? Pues ya te puedes ir olvidando. Porque ese Pokémon será mío. Quiero ser el mejor entrenador del mundo y ese Pokémon legendario será perfecto para mí. De todos modos, ya estoy harto de ver a un mocoso como tú siempre por aquí. Yo estoy también harto de ti que eres un... Y que te cargaste todo el mundo. Cuatro Pokémon. Vamos a ello con Hunter. ¡Uy, se ha maldito! ¡Ha dejado maldita Dana! ¡No pasa nada! ¡Eso es el recado! Y encima voy a cambiar ahora, así que... Porque es Croconado el siguiente que sale. Así que... ¡Cachas! A pegarle fuerte. Croconado nivel 22. La verdad, este es el que más problemas me da. Foco energía. Estoy listo para pegar críticos. Pistola agua. No sé para qué he usado malicioso porque... Pistola agua es especial. ¡Cachas! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Crítico. Ha quitado un 45% de esa salud. Dale fuerte. Un golpe más y ya estará fuera. Debería buscar algún Pokémon de planta o de... O con algún otro tipo de ataque para cargarme a estos. Pero es que no lo veo. Vale, Cachas llega al nivel 24. Con buen trabajo. Siguiente Pokémon. Subad. Este es perfecto para... Dana. Por ahora parece que Dana y Cachas están haciendo el mejor trabajo. Y que Gwels y Tyrion están... Bien descartados. No querría que fuera así. ¡No, Dana! ¡Dios! ¡Dios de la... Dios! ¡Qué asco! Bueno, menos mal que ahora es muerte. Creo que con esta subida de nivel Dana debería estar a punto de evolucionar a Graveler. Como no podemos evolucionar a Golem, da igual. Pero... Vamos ya por el último que es Magnemite. Así que para Magnemite voy a usar a Tyrion... Que al menos haga algo. Suba de nivel también. Bien. Al fin y al cabo... Pokémon de acero y de... ¡Anda! Pues bien que se me ha resistido. Menos mal que para el sexto y séptimo gimnasio será Tyrion quien... Del juego. Bien. Perfecto. Nivel 23 para Tyrion. De Chico Lasnister. ¡Pah! Por eso no me gusta luchar contra menos... Son tan malos... Bien. Dana evoluciona previo al... Al cuarto gimnasio. Ya vamos a tener a Graveler. Ahí va. ¿Qué más da? Jamás podrías atrapar a un Pokémon legendario. Pues tú eres un... Yo no suelto tacos habitualmente en mis vídeos. Que alguna vez lo haya soltado. Pero así fue improvisado y además no de esos... Que duelen. Casi todos han sido de traducciones de español en inglés. ¡Vale! Pasamos ahora a los combates de gimnasio. Aquí en Ciudad Iris. Y para las primeras rondas voy a cambiar a Dana por G. Wells. Empecemos. ¿Puedes causar algún daño a nuestros Pokémon? Pues claro que hago daños. Permanentes. A por Fausto. Solo nos quedaría encontrarnos luego con Mephistófeles. Vale, ya tengo aquí entrapada a G. Wells. Vale. Los Urus los mata. No, no vamos a cambiar. De esto se encarga G. Wells. Absurdo. Perdón, es que estaba revisando cuál era el camino del gym. Como ya sabéis, tengo una manía un poquito a lo bestia. Oh, oh, maldito. Ah, maldito a DJ Wells. Así que tenemos que cambiarla ahora. Estos son cinco el primero. Sí. Este es buena referencia. Es que sobre todo que en clase estamos haciendo de Mephistófeles. Con fuerza, Tyreion. Nos queda solo un Gasly. Y se acabó. El primero. Ay, no, 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 no. Que lo veía venir. Es que lo veía venir. Es que lo veía venir. Y no hay más todavía. ¡Qué guapo! Menos mal que Tyreion no es que sirviera de mucho aquí. Bien hecho. Gracias. Tendré alguna antiparaballa. Desparalizo a Tyreion. Recordad que si tiráis incorrecto... Al punto incorrecto os caéis. Con todo el personal. Atónito por el sol invisible. Si quieres una pista, vencerme. Para que veas que no necesito pistas. Que soy más... Que soy muy guay. Más guay que... De lo que crees. Vamos, surfea los DJ Wells. Vale, he quitado la mitad. Vamos con Volfe... Se ha matado. Lejándole una maldición a Jeebles. Pero... Se ha matado. Quiero aprender a Nessia. Como ya sabéis, no me gustan estas cosas. Así que... No, no le voy a enseñar a Nessia. Ni loco. Y le queda Haunter. Bueno, vamos con Dana. En fin y al cabo no me fío de... De cuál va a ser las siguientes circunstancias. Magnitud. Ay, maldición lengüetazo por Johnny Repp. Menos mal que no ha habido parálisis. Lo bueno de esta generación es que no haya ni una habilidad y por lo tanto podamos usar terremotos en Haunter, Gengars y demás. Por eso Dana es el MVP de esta jornada. Pasé la primavera con mis Pokémon y el verano, otoño e invierno. Luego volvió la primavera. Hemos vivido juntos mucho tiempo. Pues fíjate tú con mis consolas. Y mi canal de YouTube. Pocos hacen ya 10 años. El año que viene. Pero por ahora no quiero pensar en ello. Por ahora estoy pensando más en el 2017, el que estamos ahora. Bueno, ya sabéis, el año prodigioso de Adrian Styles. Tenemos celebraciones ahora estas semanas. Otro menos. Platón se llamaba. Con cuidado. Ganaré. Perderás. Te lo digo yo. Que sé cómo va a acabar el combate. Empezamos. Gasly nivel 18. Como número 1. Menos mal que la suerte por ahora está de mi lado. Anulado el primero. A por el número 2. Gasly. Gasly. De 20. A ver si un surf sirve. Ahora para el gimnasio, amigo, para el líder recordar el MVP. Y el último es Haunter. Adelante, Dana. Pensé que iba a ser un Gasly que podría usar a Tyreion, pero no. Vale, Haunter de 20 niveles. Ah, otra maldición. Pero ahí va mi maldición. Mi, mi, mi 7. La suerte. La suerte es mía. He perdido. ¿Qué te he dicho? Vamos a por... A por... A por... Morphe. A por todas. Me alegro de que hayas venido. En Ciudad Iris veneramos a los Pokémon. Dicen que a los entrenadores más fuertes se les aparecerán los Pokémon legendarios. Yo lo que he entrenado aquí en secreto toda mi vida. Por eso ahora veo lo que otros lo ven. Un poco más. Un poco más y en el futuro encontraré a los Pokémon legendarios. Y tú me vas a ayudar a llegar a ese nivel. Ni muerto. Morty tiene 4 Pokémon en total. Y el primero de ellos es Ghastly nivel 21. Acabo de darme cuenta de que... Lo he hecho mal. He puesto a Jewels en primer lugar. Cuando debí haber puesto a Dana, que es el MVP. Bueno, Ghastly era el más débil. Así que... He podido mojar a ese enemigo. Y que la maldición le cayera a Dana. Digo a Jewels, no a Dana. Vamos ahora con Gengar. El más duro del grupo. Nivel 25. Mi problema va a ser sin noticia. No tengo nada para despertarlos. Solo 6. Venga fuerte, fuerte, fuerte. Osh, caso. ¡Ole! Eso era lo que yo pedía. Y ahora con 4 maldición. Pero... Cero problemas. Había sobrevivido. Menos mal... Que ha habido 3 fallos de hipnosis. El RNG es muy... Toca narices. Vale, Dana llega al nivel 26. Gracias a esto. Siguiente Pokémon en la ronda. Counter. Nivel 23. Tres. ¡Uy! ¡Tirémelas! Me va a dejar el consuelo 50 PS. Vale. 6 de magnitud. RKO. Y queda... Uno. Que es Haunter. También de 21, creo. Eso sin la memoria no me falla. Que no lo hace. Hipnosis. ¡Ole! Magnitud de 6. Pro puro. Hemos fundido a nuestro amigo Morty. Aún no soy lo bastante bueno. De acuerdo. Esta medalla es tuya. Ahí tenemos. Medalla Niebla. Cuarta medalla de nuestro recorrido. Con la medida de Niebla te ofrecerán todos los Pokémon hasta el nivel 50. Y los Pokémon que sepan suelo usarán en cualquier momento. Quédate con esto también. La MT-30. Es bola sombra. Causa daño si puedes reducir la defensa especial. Úsala si te gusta. Vamos a usar el teletransportador. Y listos. Bueno amigos. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Pokémon Oro. Video que verás. La verdad vamos muy bien de recorrido. A pesar de la lentitud que llevamos. En la próxima entrega. Nos enfrentaremos a nuestros siguientes desafíos. No los tengo claros todavía. Pero. Iremos a por ellos. Chao. Chao. No los tengo claros.